Para mí, como dice el tango, 25 años no es nada, seguiremos remando mientras el cuerpo pueda y el físico aguante. Y bueno, y así es, porque esto es lo más lindo que hay, es lo más hermoso, es el hobby de mi vida. Lo espero todos los años, todos los años, lo espero que esto es algo único, algo único y tengo, gracias a Dios, el acompañamiento de mi familia. Y los nietos que estaban acá, mi bisnieto Mateo, el chiquitito, así es. Y bueno, nos sigue la camada y serán los futuros remadores después cuando uno ya no pueda más. Este nuevo raíz tuvo un carácter más, un poco más, como diríamos, picantón, porque era el raíz número 25, que son un cuarto de siglo haciendo esto. Y hemos pasado de todo tipo de aventuras en todos los raíes que son distintos, para mí son distintos uno al otro, porque en uno es una cosa, en el otro es otra. Y es como el río, el río cambia sus cursos, cambia, hace nuevas difurcaciones, que nosotros también las venimos copiando. Y es este, sí, es algo que, no sé, como este año había un chorrillo que nos metimos todos, que todos los años nos metíamos en el mismo chorrillo. Y el resto de años nos metimos y quedó el tendal, quedaron tendal clavados. Así que bueno, gracias a Dios podemos salir, nadie se lastimó, nadie, nada de eso. Este, el sistema de seguridad anda muy bien, muy bien, prefectura, el señor Jerez, Semillas, más conocido. Así que no, es, tuvo un matiz muy, muy especial este, este 25 raíz. ¿Es parte de mucha gente de afuera que vino también a Policía? Muchísimas, sí, estamos muy contentos porque vino gente de afuera, de Rosario, de Buenos Aires, de Brasil, tenemos uno. Y sí, de toda la gente, pero gente que le gusta esto, que le encanta, para hacer un viaje tan lejos y que significa un gasto económico importante, vienen a esto. Así que eso es algo que tenemos un valor muy moral, en la moral para esa gente que viene de tan lejos, de San Julián, vinieron de San Julián igual dos muchachos. Así que es muy importante para todos nosotros y para la institución sobre todo. Gracias.